Les brindaremos la mejor información para viajeros y para los profesionales que interactúan en este ámbito. Las noticias más destacadas de la semana, entrevistas con personalidades del sector turístico, atractivos concursos y buena música. Los invitamos a embarcar todos los jueves a las 17 y a navegar durante la semana en www.eldiariodeturismo.com.ar ¡Gracias por ver el video! El colegio de interlocutores y comunidades de la ciudad de Buenos Aires, con la competencia de la productora pública, Carmen Rubén y Elis Ollero, y la locutora Sabrina Borgesa. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Muy buenos días, aquí estamos en Entredichos, en Radio Palermo en el 94.7 del dial y también en www.radiopalermo.com.ar Y esta es la tercera temporada de Entredichos. Este año tendremos a cargo la conducción del programa, la traductora pública Elisa Ollero, una locutora, soporte que nos va a ayudar en toda la parte técnica, Sabrina Rojas. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy locutora, hablo todo el tiempo así. No, por favor. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Y quien les habla, también traductora pública, Carmen Olivetti. Queremos agradecer muy especialmente a los colegas que estuvieron antes que nosotros en esta tarea de comunicar la vida y obra del Colegio de Traductores Públicos. Y me refiero a Valeria Cardoso, Virginia Rubiolo y Damián Santilli, que la verdad que abrieron un camino espectacular en esto que es la comunicación con los colegas y dar a conocer qué hacemos en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Buenos días a todos. Mi nombre es Elisa. Es un honor estar acá con las chicas, con ustedes. Bueno, y queremos contarles que la verdad es que estamos muy contentos porque no tantas asociaciones o no muchas asociaciones tienen la posibilidad de tener un programa de radio oficial como nosotros. Así que nosotros estamos muy felices de tener esta posibilidad. Queremos que sea un espacio abierto de comunicación entre los matriculados, los colegas, que nos cuenten sus inquietudes, que les gustaría aprender, conocer. Y desde nuestro lugar les vamos a ir contando muchísima información acerca de nuestra profesión, del ejercicio, de cómo mejorar, qué cosas aprender. Nuestro colegio nos brinda la posibilidad de capacitarnos constantemente y vamos a tener información entonces de todas estas capacitaciones, de las comisiones también. Y entonces, como les decía antes, queremos que sea un espacio de comunicación abierta con ustedes y también, por supuesto, queremos darles las gracias a las autoridades del Colegio de Traductores Públicos que nos dan esta posibilidad en libertad de poder expresarnos. Así es, y que han confiado en nosotros, ¿no? Exactamente. Bueno, y hoy tendremos un programa muy especial. No solo porque es el primero de esta temporada, sino porque estamos celebrando el Día del Traductor Público en Argentina, que fue el primero de abril, o sea, el sábado. Claro, muy bien. Felicidades, felicidades. Gracias, chicas. Seguimos festejando. Claro, es como que se extiende durante toda la semana. Ah, todo el mes. Todas veces fentejo. Me gusta la... Que sean festejos así como duraderos. Y vamos, a lo largo del programa también vamos a estar conociendo todas... Celebridades. No, celebridades, celebrities de la traducción. ¿Por qué no? Y vamos a estar acá para atraerlas, para atraerlas, para conocer todo lo que quiere saber cada una de las personas que admira tanto a estas personalidades, que la siguen como ejemplo también y que se cuestiona como, ¿y vos dónde te formaste? ¿Y cómo empezaste? Y, ay, mirá, es muy parecido con todo lo que estoy haciendo yo. Y está bueno eso también de poder identificar. Y hoy tenemos una celebrity... Una celebrity dentro del mundo de la traducción, que vamos a dar a conocer ahora en instantes. Así es. Bueno, seguimos en Entredichos. Sí, estamos en Entredichos. Un programa donde las palabras y los idiomas se convierten en un mucho marco nuevo de extracción. Y, como te decía, hoy vamos a tener la visita muy especial de la presidente o presidenta, también se puede decir, del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. La traductora Lidia Johnson, porque creo que así se pronuncia su apellido, ¿no? Johnson, es un poco... Es francés. ¿No? Bueno. Y, Elisa, contanos por qué se celebra el primero de abril el Día del Traductor Público en Argentina. Bueno, les cuento un poquito. El Colegio de Traductores Públicos comenzó a existir oficialmente como asociación civil profesional en junio de 1940, cuando el Poder Ejecutivo otorgó la personería jurídica mediante un decreto. Su objetivo siempre fue consolidar el prestigio del Colegio como entidad representativa de nuestra profesión. En el año 1943 se estableció el 19 de abril como el Día del Traductor. Bueno, escuchen por qué. Porque fue esta la fecha del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentaba la expedición de diplomas periciales a los contadores, calígrafos y traductores públicos. Un decreto que en realidad tenía fecha el primero de abril de 1897. Y sabías que originalmente la carrera de traductor público se cursaba en la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, que los traductores tenían que estudiar con aquellos que se estaban formando para ser contadores, administradores de empresas, etc. Y otro dato muy importante, en la Biblioteca Bartolomé Mitre de nuestro colegio, tenemos exhibido un título de una traductora pública que fue otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas en el año 1951. Es el título de la traductora Celestina Rosa Gallardo. El otro día lo vi, le saqué fotos, me encantó. Bueno, este decreto que vos comentabas recién, desde el primero de abril de 1897, reglamentó por primera vez la expedición de diplomas periciales a los traductores públicos. Exactamente. Bueno, y estuve leyendo un poquito que con posterioridad, en el mes de noviembre del año 1964, se aprobó como fecha para festejar el Día del Traductor Público el primero de abril. Y justamente por esa misma razón, por ser reglamentada por primera vez la entrega de diplomas. ¿No? Los primeros diplomas. Bueno, y por eso, justo al respecto de todo lo que estamos hablando, es que hay una consigna en el Facebook y el Twitter de Entredichos. Así es. ¿Cuáles son nuestras vías de comunicación, Sabrina? Puede ser por mail a entredichos.org.ar o en Facebook, Entredichos.ok, barra Entredichos.ok o en Twitter, arroba Entredichos.ok ¿Todas estas vías de comunicación están abiertas ahora? ¿A partir de esta información que dijeron? Porque la consigna es, ¿a partir de qué año se comienza a festejar oficialmente el Día del Traductor Público el primero de abril? ¿Quién? El que conteste más rápido, mejor, que se haya sorteado toda esta pregunta va a tener un premio de nuestros sponsors. Así es. Hoy vamos a sortear una licencia de AVI Pine Reader 14 que los traductores saben de qué se trata, que es una herramienta súper útil, súper útil. O sea, que estén atentos, envíen la respuesta que ya pueden empezar a buscar. Y, mamá, no respondas porque vos no vas a participar, porque no tenés matrícula de traductor. Solamente van a participar aquellas personas que tengan matrícula de traductor y que estén inscriptos claramente en el colegio. Claro, claro, porque es un regalito que le estamos haciendo a nuestros queridos matriculados por el Día del Traductor Público el primero de abril. Repito las vías de comunicación por mail a entredichos arroba traductores punto or punto ar, en facebook barra entredichos ok y en twitter entredichos arroba entredichos ok. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, 94.7 Radio Palermo, producciones independientes. Ya estamos en entrevichos, un programa donde las palabras y los idiomas se convierten en mucho más control de la explosión. O sea, Elisa, que oficialmente el año en que finalmente se decidió la fecha del Día del Traductor Público fue el año 1964, ¿no? Exactamente, 1964 fue el año en el que se decidió festejar o celebrar nuestro día, el Día de los Traductores Públicos. Si ustedes quisieran leer un poquito más acerca de esta historia, pueden hacerlo en el libro Brisas de la Historia, de las traductoras públicas María Cristina Magui y Mercedes Pereiro. Allí tenemos una explicación muy interesante de lo que sucedió. Sí, realmente muy interesante ese libro. Lo leí de punta a punta cuando recién me matriculé y este fin de semana para acordarme algunas cositas. Bueno, y como le decíamos recién, tenemos una visita muy especial hoy. Está con nosotros nuestra presidenta, la señora traductora pública Lidia Joan Sahl. Y usted es traductora pública con una larga trayectoria, ¿no? A ver, cuéntenos un poquito dónde estudió, por qué decidió ser traductora pública. Alguna vez también creo que se dedicó a la docencia, ¿no? Buenos días, colegas. Buenos días y felicitaciones por este primer programa. Llegó el día, hemos alargado. Así que muchas felicidades y mucha suerte a todos. ¿Cómo empecé? Bueno, empecé porque fui a un colegio maravilloso durante la etapa primaria, un colegio escocés que tenía muchos idiomas. Yo principalmente inglés, por supuesto, y después yo elegí el francés. Y por lo tanto me di cuenta de que me encantaban los idiomas, no solo por el idioma en sí, sino porque aprendía su cultura, su literatura, su arquitectura, su idiosincrasia y todo ese tipo de cosas. Así que cuando salí de ahí decidí ir a Lenguas Vivas, el Juan Ramón Fernández, el que está en Carlos Pellegrini y Libertador. Muy importante eso, lo de aprender la cultura, ¿no? Porque, ¿qué hacemos los traductores? No solo traducimos palabras, sino que traducimos culturas. Bueno, eso es lo que tiene de interesante aprender un idioma, que vas aprendiendo todas esas cosas además. Y esa es otra característica de los traductores, que somos muy curiosos y que nos gusta aprender, nos gusta preguntar. Debemos ser muy curiosos, ¿no? Sí, bueno, somos, creo que es una de nuestras cualidades. Y después, como me gustaban los idiomas, me quedé ahí un año para ser traductorado técnico-científico. Pero bueno, no todo es traducción en la vida, así que me casé, chicas. Entonces, ya no podía cursar todas las tardes. Por lo tanto, además yo sentía que me faltaba algo. A mí me gustaba mucho el derecho. Entonces, decidí irme y di el examen en la Universidad de Buenos Aires. Y a partir de ahí hice toda mi carrera libre, porque fui teniendo hijos. Ah, bueno, acá un poco más. Y se me complicó un poco la vida de la madre casa. Ustedes saben, acá somos el 27% mujeres. No sé, no es científica. Claro. Entonces, di todo libre, salvo la última materia, porque mis chicos ya eran un poco más grandes. Y yo quería saber lo que era la vida universitaria realmente, cursar. Así que Lengua 4 fue la única que cursé. Qué interesante. Y ni bien terminé, entré a la Universidad Argentina en la empresa como docente. Como docente. Y ahí se abrió otro mundo, ¿no? Y ahí se abrió otro mundo, que yo creo que es un mundo que compartimos muchos traductores. Porque ustedes saben que la traducción es una profesión que no es muy estable. Y de repente te pasas las noches sin dormir y de repente hay una semana que no tenés nada. Y bueno, para tener algo estable elegí la docencia. Y la verdad es que enseñé todas las materias de la carrera de traductor público en la UAD. Y después fue directora. Y para mí la docencia es algo muy lindo, que te da muchas satisfacciones y que te mantiene activa. Y muy al día con las cosas. Porque no podés mentirle a tus alumnos, no podés tardear. Claro, inicialmente eso, ¿no? La continua formación. Y es algo que realmente nuestro colegio hace y hace muy bien. permitirnos continuar capacitándonos y ayudarnos a tener acceso a muchos profesionales que la verdad que nos enseñan muchísimo, que son muy generosos y la verdad que la agenda de capacitación, que le vamos a contar en un ratito, la agenda de capacitación que tiene nuestro colegio es muy rica. Y yo siempre les digo en las juras a los nuevos colegas, y ellos creen que terminó una etapa, pero no, empezó otra. Yo quiero preguntar, porque la jura de este año fue hace una semana. Sí, el 23 de marzo. Sí, yo me quedé con muchas preguntas de la jura, porque no me supieron explicar. La jura es como, ¿se egresa o es el comienzo? No, a ver, a ver, vos cuando terminas tu carrera, jurás en tu universidad. Claro. Primero, es tu, digamos, tu ceremonia de egreso y jurás. Pero después, una vez que te dan el título, pasa, ¿eh? Porque los títulos tardan, así que seis meses, ocho meses, un año, dependiendo de la universidad. Y entonces venís al colegio y pedís tu matrícula. Y ahí empezamos a preparar la ceremonia, les damos una charla de prejura para que sepan bien con qué se van a encontrar, cómo son las cosas, a qué los compromete tener una matrícula. Y después viene la jura. Y es un momento emocionante, yo todavía recuerdo la mía con mucha emoción. Ay, qué lindo. Acá también nos compartieron ellas dos sus recuerdos de la jura. Carmen, un poco menos. Acá me llegó mucho, no me acuerdo. Sí, sí, soy Doris, yo. Tengo memoria corta. No, a lo mejor estaba tan emocionada que la jura. Es probable. Mira, yo me fui a jurar con mis tres hijos, entonces para mí fue muy emocionada. Yo también fui a jurar con mi esposa y con mis dos chiquitos. Claro. Yo conté de qué se trataba. Así que fue. Sí, además imagínate el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, ese salón enorme. Es muy, muy emocionante y no te lo olvidas más, la verdad es que no te lo olvidas más. Lidia, me gustaría hacerte una pregunta que es importante para los traductores porque ustedes saben que hay muchas áreas en las cuales uno puede traducir, pero nosotros necesitamos especializarnos en una o dos áreas para poder hacer nuestro trabajo con excelencia. Y la pregunta es, ¿fue sencillo para vos definir tu especialización? Mira, yo no decidí nada, me llevó la vida. Me llevó la vida. A ver, yo tenía muy claro que para mí era lo más interesante de este trabajo eran las traducciones públicas. Y en aquel momento vos podías elegir, digamos, no había tampoco tanto para elegir como ahora, que hay tantos campos para desarrollarse como traductor. Eran las traducciones públicas y poco más peritos, era un perito, pero poco más. Y sucede que yo tenía a mi padre y a mi marido que trabajaban en Vialidad de la Nación. Así que fui por ese rumbo y me dediqué a las traducciones viales. Sí, la verdad que sí, pero eran públicas también, eran para iniciar licitaciones, eran para ese tipo de cosas, pero el lenguaje era el vocabulario, era un vocabulario vial. Claro, claro. Bueno, la verdad que estamos muy, muy entusiasmadas conversando acá con nuestra querida presidente. Y ahora vamos a continuar en la segunda parte, pero ahora queremos hacerles escuchar un poquito de música a nuestros oyentes. Y hoy la verdad que tenemos un tema muy, muy lindo, que nos llega mucho, que nos toca mucho, porque habla de que todos somos el mundo, ¿no? Todos formamos parte de este mundo y todos hacemos mundo. Y este va a ser un espacio que vamos a tener siempre en nuestro programa, y es escuchar un tema musical en diferentes idiomas. No siempre en inglés vamos a tener un montón de idiomas, porque en el colegio de traductores tenemos matriculados en casi 30 idiomas. Entonces, la idea es escuchar un tema musical y luego analizar un poquito la historia, ¿no? Analizar un poquito la poesía de ese tema. Y también nos vamos a comunicar con los traductores para que nos cuenten qué dice el tema musical. Hoy estamos escuchando un tema que... A ver, ponemos un poquito más fuerte. Yo no conozco el tema, pero son voces diferentes. Sí, en realidad el tema original que se escribió y se grabó hace más de 25 años, lo escribió Michael Jackson, ¿no? El productor musical estadounidense Quincy Jones convocó a una importante cantidad de cantantes para que cantara este tema que se llama We Are The Word. Como les dije, la letra fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie. En ese momento, en el año 1985, se reunieron para grabar este tema y recaudar fondos para una campaña que se denominó USA for Africa, porque querían recaudar fondos para ayudar a la población de África. Esta versión que estamos escuchando ahora, y los que nos siguen por YouTube pueden ver el video oficial, es la que se grabó en el año 2010 en ayuda a las víctimas del terremoto de Haití. Fue también una gran convocatoria, cantantes muy importantes y cantantes de diferentes géneros, ¿no, Elisa? Exactamente. Fueron 45 músicos convocados para este fin. Vos mencionabas a los creadores de la letra, de la canción, que fueron Lionel Richie, y después él convocó, por lo que estuve leyendo, a Michael Jackson. Otra persona que iba a ser incluida era Stevie Wonder, pero tenía una agenda un poco abultada y no podía, así que después obviamente participó, pero bueno, los que crearon el tema fueron Michael Jackson y Lionel Richie. ¡Gracias! 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 ¿Y por qué elegimos este tema para nuestro primer programa del siglo 2017? Porque precisamente lo que hacemos los traductores es unir voces, unir culturas, ¿no? Los traductores somos herramientas para derribar las barreras del lenguaje. Por eso nos sentimos realmente identificados con el concepto que transmite esta canción. Con nuestro trabajo ayudamos a unir culturas, ayudamos a transmitir mensajes adecuadamente, y en este sentido somos herramientas de unión. ¡Gracias! 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 Martes a las 11, escucha a los que más saben para sacarte a una vida más saludable. Tiempo de salud, un programa de fundamento, fundación para la medicina. Los martes a las 11 horas por Radio Palermo, 94.7. No te pierdas la oportunidad revolucionaria del equipo de amigos. Presenta el día de miércoles de 18 a 19, el programa más revolucionario de todos los tiempos. Revolucionando nosotros, revolucionando con nosotros. Estamos al aire, online, y en tu vida. Sentir el punto de la ciudad, Radio Palermo, 94.7. 94.7, producciones independientes. Y seguimos en Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, el CTP CBA. Y Sabrina nos cuenta cuáles son nuestras vías de comunicación. Claro que sí. Primero, si se quieren comunicar con el Colegio de Traductores Públicos, el mail es traductores.org.ar, en Twitter, arroba CTP CBA, o si no, en Facebook, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo buscan, bueno, es barra CTP CBA, si no, ponen el nombre y lo van a encontrar. Para comunicarse con Entredichos, sí, a propósito de la consigna, recordemos la consigna que se dijo a partir del día tan especial que es hoy, pero que venimos festejando desde el sábado, primero de abril, el día del traductor público, es a partir de qué año se comienza a festejar oficialmente el día del traductor público el primero de abril. Se pueden comunicar para responder la consigna en el mail, entredichos.org.ar, en Facebook, Entredichos.ok, o en Twitter, arroba Entredichos.ok. ¿Qué vamos a estar sorteando? Una licencia de Fine Reader 14 de nuestro sponsor, AVI, AVI que es un proveedor internacional de tecnologías lingüísticas y soluciones de procesamiento de datos. Actualmente, más de 40 millones de personas en más de 200 países usan los productos de AVI, que, por supuesto, obviamente, es sponsor oficial de Entredichos. Así es, muchas gracias, Sabrina, qué bien lo dice. ¿Viste la voz? Es locutora. Ah, por eso, claro, claro. Bueno, acá hacemos un intercambio. Acá hacemos un intercambio. Sabrina nos enseña a nosotras y nos enseñamos inglés a mí, claro. Así es. Porque yo meto la, o sea, yo tengo permitido las metidas de pata en el inglés. En inglés, exactamente. Y nosotros podemos sonar feo, podemos no parecer locutoras porque no lo somos. Y alguien que me olvidé de agradecer hoy, a un locutor que nos ayudó mucho en la artística del programa, a quien yo conozco un poquito, y que se llama Arturo Cuadrado. Muchas gracias, Arturo Cuadrado. Porque además nos prestó la voz para este programa también. Gracias, Arturo. Y Sabrina ahora nos cuenta nuestra agenda de capacitación. Cursos, seminarios, conferencias, tecnología. Todo lo que tenés que saber de las actividades del colegio está acá, en el que te he dicho. Así es. Esta es la agenda de capacitación del Colegio de Traductores Públicos. La primera parte. A partir de mañana comienza el curso SDL Traductores Públicos 2015, nivel inicial. Abril dictado por Lorena Roque. Es mañana de 10 a 13 horas. Ya está cerrada la inscripción, ¿verdad? O ya todavía se puede seguir escribiendo hasta último momento. No, no. Se cierra la inscripción un día antes del curso, pero por cualquier novedad que quieran tener con respecto a esto, se comunican al Colegio de Traductores y ahí Leonel, que es un capo en el área de capacitación, les va a dar toda la información. También el sábado 8 de abril, también de 10 a 13, nos quieren hacer madrugar, es el curso Nuevos Desafíos de la Traducción Audiovisual dictado por Gabriela Escandura. Así es, así es. Y acá seguimos con nuestra señora presidenta o presidente, Lidia Joanzal. Y contanos, Lidia, ¿cuál fue tu primer acercamiento al Colegio de Traductores Públicos? ¿Cómo y cuándo te vinculaste con esta institución? Bueno, en realidad yo desde que estuve matriculada, participé como matriculado, digamos, iba a las asambleas, votaba, pasaba por el colegio, legalizaba, pero en realidad en plan institucional, mientras yo estaba en la UAD, el colegio y la UAD colaboraban muchísimo. En ese momento la presidenta del colegio era Beatriz Rodríguez. Y ahí nos empezamos a conocer y trabajamos muchos, muchos años las dos instituciones juntas. Y después, en el 2006, que yo ya no pertenecía a la UAD, Beatriz Rodríguez me convocó para trabajar en el colegio desde el Consejo Directivo. Ah, qué interesante. Beatriz es la gran convocadora, ¿no? Y Beatriz es un poco como la memoria del colegio, digamos. Ella es a la que recurrimos cuando no sabemos un montón de cosas, cuando necesitamos un montón de datos. Y sí, la verdad que ella convoca, convoca muchos. Entonces, fue una gran presidenta y, digamos, bueno, por eso volvió. Por eso volvió y tuvo dos presidencias. Y la verdad es que ahora la extrañamos. Sí, 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 se la extraña, Beatriz. ¿Sentís un poco de presión de ser la presidenta del Colegio de Traductores Públicos? Mira, yo lo que siento es una gran responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo haga va asentado sobre todo lo que hicieron los anteriores presidentes. Y acá los presidentes y los consejos directivos, porque vamos a ser justas los presidentes, solo no hacemos nada. Y acá tengo un miembro del consejo directivo, a Carmen, de manera que ella también sabe bien que el presidente solo no hace nada. Pero la verdad es que fueron muy efectivos los consejos con cada uno que pasó por la administración del colegio. Hemos dado pasos grandes y hemos crecido mucho y tenemos las sedes que tenemos. De manera que sí me siento siendo una gran responsabilidad. Pero también para mí es un gran honor ser la presidenta del colegio. Y un desafío, ¿no? En este momento de la profesión, digamos. Y contanos un poquito cómo ves vos la actualidad del traductor público. Mirá, yo la verdad es que escucho las dos campanas. Escucho a la gente que te dice, tengo un montón de trabajo, yo puedo elegir lo que hago, cobro bien, vivo de esta profesión. Y después escucho a los otros que te dicen, no, no hay manera, es muy complicado, los traductores no nos conocen a nadie. Mi visión personal es que uno puede vivir de esta profesión. Ahora, tenés que trabajar todos los días en conseguir clientes, digamos. No es sentarte en tu casa a esperar que te toquen el limbo, que te llegue un mail, lo que todos los días tenés que proponerte y decir, bueno, yo hoy voy a llegar, por ejemplo, a cinco personas. Si eres a cinco o consigues solo una, aunque sea, entonces vas a ir armando tu cartera de clientes. En mi época era más fácil, chicas, porque la verdad es que no había agencias que compitieran con uno. No éramos todos traductores que íbamos freelance y todos íbamos haciendo el mismo camino. Entonces nos recibíamos, empezábamos a hacer una cartera de clientes, cómo repartíamos las tarjetas personales entre la familia, los amigos, y a partir de ahí se iba multiplicando porque ellos se la pasaban a otro. Y así, y yo creo que aunque las cosas cambiaron y hoy no serán las tarjetas personales, era una página web, tal vez. Sí, pero también funciona la tarjeta. Sí, sí, las tarjetas funcionan siempre. Los medios tradicionales y los actuales medios, digamos, la tecnología nos acerca muchas herramientas. Es muy importante esto que decís en cuanto al propio marketing. Y también algo muy importante y que el colegio acompaña muy bien es la capacitación. Es la capacitación, sí. Por eso tanto incidimos con nuestra agenda para contarles todos los cursos que tenemos en el colegio de traductores. Bueno, la capacitación, digamos que el sector de capacitación y eventos siempre funcionó muy bien. Tenemos una agenda muy nutrida, cursos para todos los idiomas, para todos los gustos, de todas las temáticas. Y tenemos un programa de becas porque una de mis ambiciones es que un número mayor de traductores tengan posgrados en la Argentina. Claro, muy interesante. Entonces el colegio ofrece becas para que se puedan hacer posgrados en Argentina o en el exterior. Y eso para mí es muy importante para la calidad de la profesión. Y eso va atado con la normalización y las normas IREM, las normas de calidad. O sea, es todo como un paquete que corre todo juntito para que los traductores seamos cada vez mejores profesionales. Y todo va atado a los proyectos y a los planes que tiene esta gestión para el colegio, ¿no? Contanos un poquito también de eso. Bueno, mira, para mí una de las cosas más importantes es posicionar a los traductores en la sociedad, que nos conozcan. Este programa es una de esas patas, digamos, es uno de esos mojones para empezar a ser más conocidos. Es cierto que hasta ahora hemos hecho muchas cosas, pero no hemos hecho un plan integral. Y yo aspiro a tener un plan integral para posicionarnos. O sea, que cuando digas, yo soy un traductor público, no te digas así, vos qué haces? Seamos como otras profesiones que todo el mundo sabe qué hacen. Entonces, va a ser mucho más fácil, si somos conocidos, defender nuestros derechos como traductores, defender a la hora de cobrar honorarios, digamos, que todos sepan que nuestro trabajo es importante y que nuestro tiempo vale, digamos, porque hemos invertido en capacitación, en un montón de cosas, toda nuestra vida. Entonces, creo que esa es una de las cosas que, y para mí otra de las cosas importantes, es llegar a tener una norma de calidad, porque en realidad hoy no sabes que es una traducción de buena calidad. Los traductores lo sabemos, digamos, pero el público no tiene cómo. Bueno, esperemos poder colaborar desde este espacio, ¿no? Con la dilución de lo que hace un traductor público. Radio Palermo 94.7 94.7 Producciones Independientes Seguid entre dichos Y entrete de todas las actividades del colegio Y seguimos en entre dichos. Vamos a hablar de la agenda, lo que recordábamos recién, los cursos y todas las actividades que tiene el colegio de traductores públicos para sus matriculados. El martes que viene, el martes 11 de abril. ¡Ay, jura! ¡Ay, a mí me encanta! Yo soy re chorula, ¿puedo ir a la jura? Está siempre invitada a la jura. Voy a decir, les llevo abrazos para todos y flores para los flores. Todos están invitados a participar de todas las actividades del colegio que también tiene una agenda cultural muy importante y acá está con nosotros la consejera que está a cargo de la Comisión de Cultura, la traductora pública Leticia Martínez, que es nuestra productora de lujo. Por favor, a ella también vayan nuestros más sinceros agradecimientos. ¿Cómo nos estamos diversificando? Claro, sí, vamos a sacar auspicios de secundarios. Si queremos que la gente nos conozca, tenemos que hacer de todo. A ver, Sabrina, contanos la agenda. El martes 11 de abril a las 18 y 30 está la jura de los nuevos matriculados y también está el curso de taller sobre Financial Accounting. Financial Accounting. ¡Ay, Dios! Dictado por María Fernanda Litiardi. ¿No? Dije bien. Ahí, muy bien. Y el curso de especialización de doblaje para medios audiovisuales dictado por Alicia Beltrame. 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 Beltrame, ella no es francesa como chansal. No, no, no. Bueno. Y otros eventos que van a ir ocurriendo a lo largo del mes. El martes 18 de abril de 18.30 a 20.30 la Comisión de Idioma Inglés organiza el curso. The Language Program. Dictado por Chris Kanz. ¡Ay, lo dije bien! ¡Ay, lo dije bien! El primero de abril. Que acá igual dijimos una pista, lo pasábamos. Dimos una pequeña ayudita, pero felicitaciones a la ganadora. Y para poder obtener el premio, la licencia de AVI, que es nuestro sponsor oficial, que se comunique con Laura en sede corrientes a partir de mañana. Y ya va a poder obtener su licencia de Fine Reader 14, el producto de AVI que es tan importante para los traductores. Así es, y que nos acompaña en nuestro programa también, ¿no? Además de generar un producto que es una herramienta espectacular para los traductores y que nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo, también nos acompaña en Entredichos. Así que muchas gracias a AVI. Bueno, y seguimos acá en nuestro programa de Entredichos. En la palabra del día, una reflexión sobre el uso de nuestro idioma. También vamos a compartir con ustedes en este programa un espacio, una columna fija, digamos, donde vamos a analizar una palabrita. Porque nosotros somos y debemos ser, como traductores, defensores del idioma español, obviamente. Pero en nuestra ciudad, en nuestro país, copiamos, importamos de otros idiomas. No solo de los idiomas, no lo que se decían abiertamente. Pero, y el español tiene una riqueza inmensa en vocabulario. Entonces, estamos empeñados en ayudarles a usar más el español. En español. Y hoy Elisa nos va a hablar de una palabrita que es... Bueno, nuestra palabrita de hoy tiene que ver con el calendario. Estamos festejando el primero de abril, todo el mes dijimos que íbamos a festejar. Nuestra palabra de hoy es calendarizar. Yo no sé, chicas, ¿ustedes la conocían como verbo? No, la verdad que como verbo no. Yo calendarizo, tú calendarizas, el que no la muestra. Ustedes saben que es un verbo bien formado en español. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Tienen una idea? No, contanos. Cuenta. Significa fijar anticipadamente las fechas de ciertas actividades a lo largo de un periodo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, este año calendarizó 10 encuentros con padres de familia. O podríamos decir, los asambleístas también calendarizaron las reuniones para el estudio del nuevo estatuto. Otro ejemplo podría ser todavía, ayer las audiencias no habían sido calendarizadas. Así que como vemos, es un verbo que podemos utilizar correctamente. O sea, correctamente. Que si yo digo, tengo calendarizado, tengo calendarizada una cita con el médico, está perfecto. Así, está bien usada. Está muy bien usada. Y lo mejor es calendarizar los días martes a las 10 de la mañana. De 10 a 11, nuestro programa. Nuestro programa. Acá estamos en Entredichos con Lidia. Lidia, te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. No sé si nos querés contar algo más. Salud del colegio. Yo les quiero agradecer muchísimo a ustedes por haberme invitado a este primer programa. La verdad que la pasé muy bien. Me sentí muy cómoda. Y les deseo todos los éxitos del mundo. Pero bueno, eso en cuanto al programa. Y en cuanto a la palabra, a pesar de todos los años que tengo como traductora, ven que siempre se puede aprender algo nuevo. Entonces, por eso la capacitación es tan importante. Yo tengo algo que quedó pendiente del día, que hoy hablamos de la canción de Michael Jackson. Y que sí, nos contaste una anécdota muy linda de corte, que yo quiero que se la compartas a los oyentes. Oh, pero es una anécdota muy antigua, porque yo estaba en el colegio secundario y esta canción me chargó muchos recuerdos, porque un día nos vino a visitar un grupo norteamericano que estaba haciendo, recaudando fondos para una campaña minífica, la verdad yo no recuerdo cuál. Y el tema, el caballito de batalla, era este tema de la cortina musical de hoy. We are the world. Sí, te imaginas, todas teníamos 15 años y estábamos todas como locas con la canción, con los cantantes, con todo. Y además de que esta canción nos acerca el concepto de la unión, nos acerca el concepto de la ayuda, nos acerca el concepto de la solidaridad, contanos Lidia que en el colegio también tenemos un comité de solidaridad. Ah, sí, claro, hace años ya que tenemos un comité de solidaridad que se dedica a ayudar tanto a los matriculados que lo necesiten como al público en general, digamos, elegimos ciertas, o un colegio o un hospital como para darles una ayuda sostenida. Nosotros ayudamos a una casa de ancianos de Córdoba, de la provincia de Córdoba, y a una escuela de Macharay Chaco. Hacemos muchos años ya. Y hacemos una rifa todos los años para juntar este fondo para después poder comprarles lo que ellos necesitan. También es destacable que hay muchos traductores públicos que colaboran con ONGs haciendo traducciones. Me ha tocado formar parte de grupos de traductores para hogares maternales o para instituciones, por ejemplo, el Club de Leones, el Club Rotary, que son instituciones que hacen, que son solidarias, que trabajan simplemente por caridad. Y en eso también nos podemos sumar los traductores, ¿no? Sí, es muy bueno. Y también es una buena idea para que podamos abrir en el Comité de Solidaridad un espacio para aquellos traductores que quieran hacer este tipo de trabajo y que quieran sumarse. Porque la idea es esa, ¿no? La idea es abrir, abrir las puertas del colegio, invitar que se acerquen a estudiar, que se acerquen a conocer nuestro mundo. Pero sobre todo que se acerquen a compartir, a compartir, porque así compartimos las buenas noticias, compartimos los problemas, los problemas compartidos siempre son más fáciles de resolver. Y sobre todo formamos una gran comunidad, que eso es el colegio, una gran comunidad de colegas que tienen que trabajar juntas para un bien común. Bueno, y estamos realmente muy contentos con nuestra ganadora, con Nair Fadal o Faral? Faral. Faral. Muy bien, que se tiene que acercar mañana al colegio para arreglar todo lo que tiene que ver con la entrega de su premio. En la sede de Corrientes. O también, claro, se tiene que acercar a partir de mañana en la sede de Corrientes y que se comunique con Laura para obtener la licencia de Fine Reader 14 de nuestro sponsor, que es AVI. Así es. Y decíamos recién puertas abiertas del colegio. Y en el colegio tenemos muchas comisiones de trabajo. Comisiones formadas por traductores que trabajan en distintas áreas, ¿no? A mí personalmente me encanta estar en la comisión del área temática jurídica, que les mando un abrazo a mis colegas, que son unos genios, unos grandes trabajadores. Y tenemos muchísimas comisiones más. Elisa, ¿conoces alguna? ¿Formás parte de alguna? Carmen debería sacar chapa de que, además de traductora, es abogada. Por eso es que la traductora es abogada. Bueno, no es necesario. Para mí es más importante decir que soy traductora y correntina. La verdad es que por consentos no lo había notado, Carmen. Me faltaron más que ellas. Me encanta el acento de Carmen. Yo le digo un chiste que voy a salir hablando como ella. Muy pegadiza la tonada. Y sí, las comisiones son muy importantes, Carmen. Son muy importantes, sobre todo porque tenemos que trabajar, creo yo, desde las comisiones en lograr que el colegio tenga estadísticas, porque no tiene. Y eso es muy importante para una institución como la nuestra, en lograr que el colegio tenga proyectos de investigación que tampoco tenemos y que también creo que son muy importantes para, sobre todo para dejarles a los que vienen después atrás de nosotros. Así es. A los dos colegas. Y en este espacio también vamos a tener la visita de los integrantes de las comisiones, ¿no? Vamos a tener a la comisión de peritos, a la comisión de jurídica. Y Elisa, ¿vos nos querés contar algo? Yo quiero comentarles de la comisión en la que yo coordino. A ver. Que es la comisión de inglés. Somos un grupo, estamos creciendo nuestro grupo. investigamos muchísimo y les cuento un poquito. Creamos ya el año pasado un book club que llamamos, que es un encuentro de debate de obras literarias. A todos los que nos gusta la literatura, convocamos a la profesora Adriana Lang y ella nos reúne y nos ayuda a analizar estas obras. Debatimos, charlamos, discutimos, por supuesto en inglés. Así que es un espacio para que los traductores, que a veces no hablamos demasiado el idioma, si no nos dedicamos a la docencia, quizás, bueno, podamos practicar el idioma también. Así que están todos invitados. Comienza en mayo el primer encuentro. Así que les vamos a contar más adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Elisa. Y recordamos también a nuestros peritos que hoy nos reunimos. Sí, es verdad. Hoy tenemos reunión. Y Lidia, te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros este primer programa. Espero que haya salido bien, que les haya gustado, que les haya servido. Y me imagino que la más contenta que hacerán ahí, que se ganó el premio. Y bueno, nos van a encontrar todos los martes a las 10 de la mañana aquí en Entredichos. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Chao